Captamos al conductor Rafa Araneda saludando a una entrañable amiga, quien no se pierde cada concierto y adora al conductor. Bueno, es mi amiga María Fernanda, me viene a ver, me trae regalos, me ha contado de su vida, me ha hecho parte de su intimidad y de esa energía angelical que solamente una personita así puede tener. Y cambiando de tema, Rafa nos sorprendió con sus pasos de baile, que no le conocíamos. Hoy te vimos hacer cosas maravillosas, de verdad nos sorprendiste, impresionante. ¿Cómo te sentiste? Bueno, para empezar sabemos que bailas muy bien, eso fue una gran sorpresa. No, no, no me dejaron bailar, Alex no me dejaba bailar, me agarraba, me jalaba, bueno, se puso muy nervioso. No, yo disfruto, yo no sé bailar, yo me muevo, me muevo con ganas, con entusiasmo, pero no. Yo tengo mucho aprecio por la profesión de bailarín, por lo tanto decir que sé bailar sería faltarle el respeto a quienes se dedican de manera profesional al baile. A mí me divierte todo lo que a la gente le divierta. Sin duda Rafa Araneda se ha convertido en favorito del público mexicano gracias a esto, su espontaneidad y entrega a su trabajo. Yo soy Alejandra Carvajal y que venga la alegría.